Música Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo del bautismo de Jesús. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? ¿Qué es el bautismo de Jesús? Jesús es una revelación, una manifestación del Padre. Se oyó la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Es una revelación, una manifestación, un darse a conocer el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma. Es un dar a conocer al Hijo Jesucristo. Es una manifestación, por tanto, de Dios, una revelación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se nos da a conocer. Le damos gracias a Dios porque se da a conocer a nosotros. No es un Dios escondido o desconocido o lejano, sino que viene a nosotros, se nos revela, se nos manifiesta, se nos da a conocer. Dice la Palabra de Dios que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesús. Y hoy se nos da a conocer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, con el bautismo de Cristo, entonces se nos da la vida eterna. Parece que extraño por qué Jesús se bautiza, si no tiene necesidad de bautizarse. Extrañaba a la primera comunidad cristiana, extrañaba a los evangelios en la Sagrada Escritura. Todo el mundo está extrañado porque dice el mismo evangelio que Juan el Bautista decía, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Y ese que es más poderoso ahora se bautiza con Juan. El más poderoso se bautiza con Juan el Bautista. También dice, uno ante quien yo no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. ¿Qué es Jesús? Ahora, es menos, Jesús es más. Y se va a bautizar el que es más, el que es mayor, con el que es menos. Yo he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es un bautismo superior el que va a dar Jesús. Con el Espíritu Santo, no solamente con agua, con agua y espíritu. Es el bautismo cristiano. Extraña eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Vamos a ver, a meditar, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué recibe el bautismo? El que es más poderoso, el que bautiza con espíritu. ¿Por qué se bautiza con Juan el Bautista o recibe el bautismo de Juan? Miren, un requisito para ser bautizado con Juan el Bautista era confesar los pecados. Jesús se mete en la fila para bautizarse y tiene que cumplir con el requisito de confesar los pecados, sus pecados. Pero como Jesús no tiene pecado, Él mismo dice en los Hechos de los Apóstoles, ¿Quién puede encontrar pecado en mí? Sabemos que Él es Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. No puede confesar sus pecados. Pero como es requisito, para recibir el bautismo de Juan, confesar los pecados, Jesucristo lo que hace es confesar, no los pecados suyos, sino que confiesa los pecados del pueblo. Es decir, carga con nuestros iniquidades, carga con nuestros pecados. Todas las iniquidades del pueblo Él las toma y Él las confiesa. Las toma como suyas, carga sobre sí nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, los pecados de la humanidad, y salva a la humanidad, porque el pecado merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la condenación. Y Jesucristo paga por nosotros, toma en sí nuestras maldades, para que nosotros quedemos libres. Y Él va a confesar los pecados, por eso se bautiza a Él. para cargar nuestros pecados, confiesa nuestros pecados y recibe el bautismo de Juan. Por lo tanto, con el bautismo de Jesús, se inaugura nuestra salvación. Yo diría que no solamente se inaugura, no solamente empieza la salvación, el perdón de los pecados, la liberación de la condenación, sino que se realiza ya en plenitud, en el bautismo de Cristo, el inicio y la total redención, la total salvación del hombre. Ya será completa, no solamente es el inicio, sino se realiza totalmente la muerte y la resurrección, lo que se va a concluir en la muerte y la resurrección de Cristo, la Pascua. Es decir, en el bautismo está completo ya, toda la Pascua, toda la redención, toda la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto en el bautismo de Jesús, como en la Pascua, en la muerte y en la resurrección de Cristo, se da el descenso a las aguas del sufrimiento. También se da en el bautismo y en la Pascua, en la pasión y en la muerte y en la resurrección, la inmersión en la muerte. También se da la iluminación de las tinieblas. Recuerden que en el bautismo se da la luz, se nos hace luz. En la Pascua, en el Sábado Santo, en la muerte y la resurrección de Cristo, también se bendice el fuego. Es decir, la luz, se apagan las tinieblas, se vencen las tinieblas, son de viaje vencidas. La muerte, las tinieblas, el pecado, el mal, vence Cristo, vence la luz. Desaparecen las oscuridades, desaparecen las tinieblas. Es decir, desaparece el mal y aparece la luz que es Cristo nuestro Señor. Es decir, se da una victoria sobre el poder del demonio. Eso se da en el bautismo de Jesús, en el bautismo nuestro. Y se da en la muerte, en la resurrección de Cristo. La victoria definitiva sobre el pecado, sobre la muerte. La victoria sobre el poder del demonio. El demonio queda sin poder. Es derrotado el demonio. El demonio es un enemigo derrotado, fracasado. No tiene poder ya sobre nosotros porque Cristo lo ha vencido en la cruz. Cristo lo ha vencido en el bautismo. Cristo lo ha vencido con su resurrección. Y se da la exaltación de Jesús como Hijo y Señor nuestro. Por lo tanto, hoy, Jesucristo se sumerge en el río Jordán, en las aguas del Jordán. Y con Él, todos nosotros, toda la humanidad, el hombre viejo, el viejo Adán, también se sumerge y quedan sepultados en las aguas del Jordán, en las aguas del bautismo, en la cruz de Cristo. Queda sepultado el hombre viejo, el viejo Adán. Y cuando sale del Jordán, cuando sale de las aguas, desciende sobre Él el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre diciendo, Este es mi Hijo amado. Sale el hombre nuevo. Sale la vida nueva. Renacemos a la vida nueva. Somos nosotros, entonces, los que entramos también con Jesús a las aguas. morimos al hombre viejo, da muerte a Jesucristo, al pecado, y renacemos. También salimos nosotros y nos llenamos y viene sobre nosotros el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre que dice, Tú eres mi Hijo amado. Vemos pues que Jesucristo no viene a ser el purificado y santificado en las aguas del Jordán, sino que Él viene a purificar y a santificar las aguas. De tal modo que si uno va al río Jordán, todavía hoy, actualmente, y por todos los siglos, por toda la eternidad, cuando uno vaya al río Jordán, toma agua del Jordán, ya no tiene que irla a bendecir donde el sacerdote, a la iglesia, porque esas aguas ya están santificadas. santificadas. Ya Cristo, con su bautismo, con el bautismo de hoy, dejó santificadas, bendecidas, las aguas del Jordán. Jesucristo no se purifica y se santifica a Él. Él ya lo que hace es purificar y santificar las aguas del Jordán, santificar y purificar a toda la humanidad, a todos nosotros. ya nosotros, en el bautismo de Cristo, así como las aguas del Jordán, hemos sido santificados y purificados. Eso significa, para nosotros, algo grande, el bautismo de Jesús, para la vida de cada uno de nosotros. También, se compara el bautismo de Jesús a una boda, a unas nupcias, porque allí se da la unión con Cristo, la unión de la humanidad, la unión de cada uno de nosotros con Cristo, Cristo que nos ama, Cristo que nos busca, Cristo que hace una alianza con nosotros. Cristo nos ama y está para siempre unido, unido a nosotros. recuerdan aquel texto que dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pues lo referimos al matrimonio, pero en primer lugar es referido a Cristo y a nosotros. Lo que Dios ha unido en el bautismo, Cristo se ha unido a nosotros para siempre y no se separa nunca más de nosotros, pues eso es una boda, ese es el matrimonio entre Dios y nosotros, esa unión perfecta para siempre fiel que se da a partir del bautismo. Por eso este bautismo de Jesús como el bautismo cristiano es comparado a una boda, a una alianza, a un matrimonio entre Dios y nosotros, el amor inmenso de Dios, el esposo fiel que va a estar siempre unido a vos. por último, pues yo los invito a que vivamos nuestro bautismo. Ya les he dicho que el bautismo es vivir una vida nueva, es vivir la vida del Espíritu. El Jesucristo nos ha instituido el sacramento del bautismo, que es diferente al bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan que recibió él es sólo agua. El bautismo que nosotros recibimos de Cristo es agua y Espíritu. Las dos cosas, agua y Espíritu, lo dice el mismo San Juan hoy. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, el sacramento del bautismo es el sacramento donde se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos vivir nuestro bautismo, vivir el Espíritu Santo. Es el sacramento de la venida del Espíritu Santo. Por eso, en cada bautizado y en cada bautismo se abre el cielo. Se oye la voz del Padre que dice este es mi Hijo amado y desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Esos somos los bautizados, los hijos amados del Padre Dios los que estamos llenos del Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Esos somos los bautizados que hemos recibido el agua del bautismo y el Espíritu del Señor. Felicitaciones pues a todos los que estamos bautizados y que vivamos como lo que somos, hijos amados, muy queridos del Dios Padre. Y hombres y mujeres, jóvenes, niños, familias llenos del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Es decir, en nosotros no habita el Espíritu del odio, el Espíritu del diablo, el Espíritu del mal, el Espíritu del egoísmo, el Espíritu de la venganza. Habita en nosotros el Espíritu Santo. Ha descendido el Espíritu del Señor desde el día de nuestro bautismo. Bendecimos al Señor por este día tan lindo, tan hermoso, tan importante del bautismo y recordamos nuestro bautismo y vivimos nosotros esa salvación que se da en el bautismo de Cristo que ha querido bautizarse para perdonar, para cargar con todos nuestros pecados, que ha querido bautizarse para santificarnos y purificarnos a nosotros. Él no necesitaba santificarse ni purificarse porque ya era santo, era puro, pero lo ha hecho para santificarte a vos y a mí, para salvarte a vos y a mí, para santificarte y purificarte. Vamos a continuar pues nuestra celebración y rezamos juntos la profesión de fe. Amén. 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 Amén.